Música Hola muy buenas gente que tal soy Kuroinekus y volvemos con Xenoblade Chronicles Como veis estoy en una zona vale ya tengo el capítulo 3 activado y si la he cagado vale Me vení hasta aquí pensando que era una misión secundaria y cuando llegué aquí me encontré unos señores mamones Que me atacaron vale o sea la misión os voy a recordar lo que pasó en el capítulo anterior En el capítulo anterior bueno el nuestro capitán o algo así vale un señor asito grandote en plan ruso gigante Nos mandó a investigar bueno la última localización de uno de los de nuestros colegas de Blade Porque había desaparecido y no se sabía por qué que decían que había ido con un scale incluso Que era un grupo con un scale pero que no sabían por qué no habían podido huir ni siquiera teniendo un scale Que es algo que dices coño tienes un pedazo de bicharraco ahí tochísimo no Y claro entonces al llegar aquí encontramos el scale Y estaban bueno aparecieron unos señores que nos dijeron que tenían órdenes de matar a todos los humanos Entonces claro luchamos contra ellos que eran tres tontos eran una especie de humanoides así con unas máscaras en plan espaciales así un poco extrañas Y ahora pues tenemos la base por aquí en alguna parte y tenemos que llegar hasta ella Y ver a ver si conseguimos algo más de información y a ver qué es lo que nos cuentan Por aquí tenemos unos helicópteros mira el scale lo encontramos por aquí Creo que era este si es posible que fuese este No este no era bueno era es igual era por aquí vale aquí hay rastros de cosas pues una de ellas es un scale hecho polvo Y tenemos que ir ahí delante que hay como esas estructuras que evidentemente deben ser una especie de naves o algo alienígena Igual que nosotros o sea que ha venido alguien aquí a matarnos o sea quien les ha mandado a venir a matarnos No sé no tengo ni idea pero vamos a descubrirlo Y por otro lado chavales antes de seguir con estas cositas que estoy haciendo que esto es muy interesante Que necesitamos hacer todas estas cositas para ir consiguiendo objetillos y otras cosas Os voy a enseñar vale que me he cambiado me he cambiado la clase Esto os lo podéis cambiar vale normalmente empiezas en diamante en bruto que tenéis ahí Y veis al abajo a la derecha las habilidades que tenías y recordáis cuando hacía combates tenía esas habilidades Y os podéis poner cualquiera de estos vale bombardero comando o ejecutor vale Yo me he puesto comando por el tema de usar espada bastarda ¿Por qué? Porque mola que te cagas mirar que pedazo de espadote que llevo y hay algunas mucho más guapas O sea mola mucho 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 Entonces vamos a investigar esto y vamos a ir directamente a la misión A ver que es lo que nos cuentan Vamos por aquí delante a ver Marca por aquí o sea que no estarán muy lejos Zola descubierta y nos hemos frenado porque hay una cinemática tal vez Hola Si cinemática ahí la tenemos Bueno ahí hay como una especie de torre incluso O sea van a saco ¿no? Estos han venido y se han instalado aquí en plan como hemos hecho nosotros casi casi ¿no? Lynn puedes darnos una aplicación aproximada de esa señal identificada A ver Saca la Pokedex Parece que procede de aquel edificio de allí Vale o sea que la señal procede de ese edificio Ok Entonces es marcha No hay tiempo que perder Es posible que tengan supervivientes todavía Pero si ya nos han dicho que las órdenes que tenían era matar a los humanos Tenemos un problema con esta gente Ya me diréis gente a ver si os gusta tanto Yo estoy ahora subiendo vídeos a saco Porque me está pareciendo guapísimo Mira ahí tenemos un monstruo Vamos a cargarnos este monstruo a ver que tal Así os enseño también de paso ya que estamos las armas nuevas Mira nos han pillado en plan guays Vamos a por él Vamos ahí Bitch Vamos a ver Tenemos algunas habilidades que compartimos Como esta Que es de Para tumbarlo y hacer daño por el de este Y esta me la han dado nueva Que es guapísima chaval Hace como un ataque así Muy muy guapo Esta es para evitar el daño En plan Que me atacan O sea que si veis que os atacan o lo que sea Usáis eso Con la espada mola muchísimo pegar con la espada He descubierto por cierto también Como Enfocar Vale o sea podéis decir Donde atacar Dejándolo marcado Pam 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 Chaval Menudo tortonaco Guapo guapo Que te has llevado Vamos ahí Ahí caña caña Mola 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 Nos ha dado No me he fijado con transparencia nos ha dado Pero mola Es un robotaco ahí Y lo de la espada Mola muchísimo usarlo Me vais a decir que no mola Usar el espadote Vale pues vamos a ir Yendo hacia la misión Que es lo que nos toca Por ahí tenemos algunos enemigillos De nivel bajo Vamos a pasar de ellos totalmente Vamos a coger los objetivos Uy tenemos uno de nivel 8 Mira mira Esto es uno de los Uno de los que hemos encontrado antes De estos los que os digo que han aparecido Se llama prone mayor Vamos a ponernos la espada A distancia Para irle dando caña Mientras nos acercamos Que pasa bitch Al suelo caña Y ahora con la espada por el lateral Pim pam pam pim Y ahora disparamos Ataque giratorio Mola muchísimo Ya está ya lo tenemos hundido Ya lo tenemos ¿Veis? Es como una especie de No sé De señor extraño No sé No sé exactamente Vale Un casco de supervisor Moderno Perfecto Vamos a mirar A ver si nos sirve de algo Lo que nos ha dado Vale Tenemos Alguna cosita por aquí ¿No? El cuchillo este Que no nos sirve evidentemente Un casco Uh Que chulo este casco ¿No? Nos baja la defensa Pero nada Pero mola mucho Mola mucho Un torso por aquí nuevo Que nos baja la defensa también Peto gastado No tiene defensa Pasando totalmente Vale gente Pues ya estamos En principio Estamos justo delante De la misión Esto es el edificio Que nos decían De donde venía La señal Vamos a ver Por qué lado Tenemos que acercarnos Tenemos que entrar dentro Tal vez Tiene toda la pinta Buenas ¿Qué tal biches? ¿Hola? Vale Gracias No me querían prestar atención Estos hijos de fruta Le he cambiado el equipo Prácticamente a todos También Excepto a Link Que todavía no se lo cambié Hostia Ahí están nuestros compañeros Nuestros coleguitas De Blade Están ahí ¿Muertos o qué? Hmm ¿Qué pasa biches? ¿Algún problema? Están todos muertos Los habéis matado a todos La sangre fría Hostia Hay más eso Que los han traído aquí Para matarlos Hoy no era su día De suerte Hijo de puta Nelson Asquerosos alienígenas terrestres Este planeta No es para vosotros ¿Y para vosotros sí? Parece que hablas Con más fluidez Que el resto ¿Eres tú Quien está al mando? Soy Glenar Estoy al mando De este equipo Alienígenas terrestres Rendíos De inmediato Yo creo que no Campeón Yo creo que no Hola Glenar Soy Elma La líder De este equipo Si este es vuestro hogar Perdón por invadirlo Nos estrellamos en Mira Después de que unas fuerzas Desconocieras Nos atacaran Esperábamos poder llegar A un acuerdo pacífico Para rescatar A nuestros amigos Pero ¿Acuerdo pacífico? No malgastes Salva Pero si nos dijeron Que alguien Les ordenaba El único acuerdo Que hacemos con Alienígenas terrestres Es matarlos Rápidamente O sea que nos conocen Eso está clarísimo Conocen los humanos Bueno Lo hemos intentado Parece que vamos a tener Que seguir la ley Del más fuerte Sin problemas Lo haremos a vuestra manera Además Si sabéis Que venimos de la tierra Es muy probable Que tenga alguna cuenta Pendiente con vosotros Vamos a reventarles Vamos a reventarles Vamos a reventarles Venga Duro Vamos a acabar primero Con este hijo de puta Vamos a ir por partes Pam Venga Bitch Tenemos esto Pam 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 Vamos a tomarnos esto También Vamos a darle Durísimo Vamos a empezar Primero Por los peones Este peón ya está Prácticamente Hundido en la miseria Pam Al suelo Vale Vamos a por el siguiente Que es este Duro chavales Duro Duro Y luego iremos A por el A por el capitán Pero primero A por estos Vamos a poner el foco En mi Vamos a poner el foco En mi primero Hostia Se han cargado Ja 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 Se han puesto las chicas Al saco Y han reventado ellas Solas al capitán Ja 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 Que maquina chavales La diferencia de nivel Como he hecho bastantes Misioncillas Y he estado por ahí Cazando a subir de nivel Importantemente Que hijos de puta Se los han cargado Tío Con que objetivo Osea Por que Por que los matan Sabes Si nosotros no estábamos Haciendo nada Realmente aquí No lo pillo Por que están tan empeñados En acabar con toda la humanidad Es que ese es el tema Quien sabe El caso es que No nos viene Nada bien Deberíamos contárselo A los demás Cuanto antes Llamémosle a lo antes posible Y volvamos A la sede central Pues no No vas a poder liberar A todos ¿Liberarse? Si Liberarse Tatsu Tatsu también Tatsu también Quiere liberarse No dejéis a Tatsu Atrapado ¿Qué cojones? ¿Qué coño? ¿Quién es ese? No creo Más llenoformos No creo ¿Tú qué crees Que debes hacer? Vamos a abrir la caja ¿No? Arriesgarse Osea Con esa vocecilla De pito No creo que sea Nada peligroso What the fuck Es un bicho Que parece una especie De cebolla O Yo que sé ¿Qué coño es eso? Una patata Pero tiene gafas ¿Qué? ¿Qué cojones Es esto? Por fin Danza de libertad Tatsu da gracias ¿Qué coño es eso? Interesante Un tubérculo viviente Sí, sí Totalmente Una patata parlanchina Me pregunto Si eso influirá En su sabor Hostia Que se la quiere comer Ya sé lo que vamos a cenar hoy Tú aunque no lo sabes Novato Pero soy una cocinera perversa Si eres perversa Perversa y cruel Que Tatsu No es una patata Tatsu Dijo A pronos Tontos Y apestosos Cuando cogieron a Tatsu Se lo querían comer Pero prones Nunca escuchan Todos tapón Maldicen días Tatsu Sufrido abusones Y prones En su carnes Es una especie En peligro Tienes responsabilidad Social De proteger A Tatsu En peligro ¿Tú qué piensas Alma? ¿Asado O frito? Un momento Los que te capturaron En grandes bestias Con armaduras Uuuh Ya han llegado hace poco ¿Verdad? Entonces no son nativos De este planeta Recién llegadas Si hay promesas De proteger a Natsu Napon dará más detalles Solo entonces Tatsu hablará Vale Elma Sujétalo Mientras yo lo pelo Jajajajaja Tienes sentido El humor peculiar Eso es todo Jajajaja A ver si he entendido bien Este es tu planeta ¿Los Napon Sois nativos de Mira? Hace nada Llegaron los prones Y empezaron a cazarlos Hasta casi acabar Con toda tu especie No solo prones Prones y sus colegas Malos malísimos Matones Montones de ellos ¿Sus colegas Te refieres A otras especies alienígenas? Otras especies alienígenas Hambrientas Todos atacan En grupo A especies Napon Napon Hacen cosas horribles Tatsu dará la vuelta A la tortilla Y se los comerá Joder Tampoco es eso Muestra a Tatsu Que no quieres Hacerle daño Tranquilo Hombre Tranquilo Entonces Ayudan a Tatsu Protegen a Tatsu Que gran día Trato hecho A cambio Tatsu acompañará De vuelta A vuestra aldea Súper gracioso Tío Nos lo llevamos Parece inofensivo Y sería una buena fuente De información Sobre Mira Y los pronex Es una patata parlante Podemos interagirlo Cuando informemos Al comandante Si pasa el escáner De cuarentena Podemos llevarnos A la NLA Vale Déjame a mí Pasa el apokedex A ver qué dice Está limpio Entonces Tatsu puede acompañaros Danza de alegría Nuevos amigos Son mejores De mundo mundial Ya sé Tatsu tiene regalo especial Para agradecerle Por salvar la vida A Tatsu Así Que nos vas a dar Gratis Dice ¿Qué? ¿Darlo? ¿Para siempre? ¿Gratis? Sería insulto Para Tatsu Y para quienes reciben Ningún comerciante No pon Que se precie Podría hacer algo así Paso agradecido Pero no loco Que cabrón Es de loco Pensar que si alguien Te salva la vida Deberías mostrar Un poco de Si ni siquiera Me está escuchando ¿Amigos también Se pierden? Oigan mapa pesados Mira Tatsu Que deba hablar De forma mejor No todos los que dan Están perdidos A Tatsu 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 Ya claro Imagino A ver que nos va a dar Usa las orejas Como mano Napon presenta Bola de sígueme ¿Qué cojones? Bola de sígueme Es ultimísimo Mejor objeto No pon Super secreto Que todos deben Solo tienen que seguir La bola de luz Hasta el siguiente Oh O sea que nos guía O algo así La bola esa ¿No? Bueno Bola de sígueme No se te ocurrirá Un nombre mejor Para tu cosa Super especial ¿Olé? Me, 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 me Claro Claro Si le pone un nombre Muy raro Nadie entiende Así de sencillo Mira la danza Que se está cascando ¿Qué tipo más largo? ¿Pero de verdad Podemos servirnos Para algo La cosa esa ¿Y qué pasa Si una Es una trampa Y boom Eso recuerda una cosa Tatsu Si la bola Así que me se estropea Tatsu Tendrá que cobrar Valor más comisión De renovación ¿Qué me estás contando? Y hasta aquí Llega la danza De la generosidad Hostia Vale Pues bien Nos han dado Una cosita Ahora aquí Imito en supervivencia Moderno Muy bien Interesante Vale Pues ya nos ha dado La super bola Esta Para encontrar Cositas Aquí tenemos Unos trastos Que vamos a Localizar Examinar Y demás Para que nos den Algunas cosas Y ahora Nos dice Capítulo 3 Preséntate Ante el comandante Vanham En el barracón Blade Vale Pues vamos a ir Para la ciudad Rápidamente Y vamos a ver Que dice el comandante Y que dice la patata parlante Por cierto ¿Vosotros qué haríais? ¿Os comeríais la patata? ¿O qué? Por el cico No da pena En fin Vamos a ver Por aquí hay algún Objetillo más también Vamos Vamos para la base Gente Bueno gente Pues ya estamos aquí Hostia Mira La patata con mochila Esta comerciante Nos sigue Nos sigue andando Que graciosa Vale Pues vamos para adentro Que tenemos que Que ver Informar aquí A nuestro comandante Ok Estamos dentro Vamos a ver Comandante Comandante Hemos venido a informar Maldita sea La pérdida del equipo De Nelson Es un golpe difícil De encajar Pero saber Que no somos Los únicos visitantes En este planeta Es aún peor Además dejaron claro Que quieren acabar Con todos los humanos ¿Quién sabe? Puede que estén relacionados Con quienes destruyeron En la tierra Tal vez Estupendo Informaré al ministro Nagi A ver si podemos Le forzar nuestras defensas Buena idea Solo una cosa más ¿Qué diantres es ese Boniato Bailongo Que de ahí? De hecho es una patata Bailonga Tatsu no es ni Boniato Ni patata Por última vez Tatsu no es comida De parte De parte De planeta mira Tatsu da bienvenida A pueblo de tierra Y ofrece amistoso Trato de amistad Ya Esto Pensábamos que podría Servirnos como fuente De información Acerca del planeta Aunque aún está por ver Si de verdad Nos va a resultar útil Oh no te preocupes Amigo a salvo Ahora que Tatsu Está con ellos Tatsu cuida y protege Amigos Sobre todo Apatética Y enkencle Linli De alitas finas ¿Te refieres a mis brazos? Pero mira quien habla Además ¿Quién ha dicho Que puedas unirte a nosotros? Tú te quedas aquí Tu ver culo pesado Y egoísta Seguro que te podemos usar Como guarnición Para alguna comida ¡Meh meh! Que Tatsu se queda aquí ¿Amigos abandonarían a Tatsu? Es por tu propio bien Tú mismo dijiste Que tu pueblo Está en peligro de extinción Y puede que vuelvan a capturarte El lugar más seguro Para ti es aquí Dentro de la ciudad Estoy de acuerdo ¡No de acuerdo! Amigos querrán a Tatsu A su lado Amigos necesitan A Tatsu a su lado ¿Y eso por qué? Pues... Pues... ¡Ya sé! Muchos Nopon Viven en Mira Tatsu puede ser portavoz Y conseguir información Para amigos Si eso es así Sí que podría ser Cierto, cierto Mayoría de Nopon No son como Tatsu Mayoría de Nopon Son tímidos Ariscos Además Nopon Nunca confían En amigos Pero... ¿En Tatsu? Pero... Claro Mayoría de Nopon Adonan a Tatsu La vía y personalidad carismática De Tatsu Abrirán muchas puertas A amigos El tuberculito Tiene algo de razón No Lo que tiene son Segundas intenciones ¿Estás ofendido por acusación? Intenciones de Tatsu Son puras y sinceras ¿Puras? Como nieve recién caída Lin-Li intimidada Por listeza y fuerza de Tatsu Pero Lin-Li no se preocupa Tatsu es aliado Listeza y fuerza Créeme que no estoy intimidada Precisamente Muy bien Está decidido Aquí el papa frita Os acompañará En vuestras expediciones Al fin y al cabo Cuenta Más información Obtengamos mejor ¿En serio? ¿Tenemos que hacer De canguros del buniato? No haberlo recogido Además ¿Qué pensabais hacer con él? ¿Acaso pretendíais Endorsárselo? Supongo que no A no ser que nos invitase A la... A la comilona Claro ¿Ves? Ya sois como un y carne De hecho Tatsu Puedes estar Puedes estar a tu cargo Lin ¡Venga ya comandante! No tiene ninguna gracia Ya tengo bastantes cosas que hacer Esto es tan injusto Elma por favor Échame una mano Estoy seguro de que Elma No tiene ninguna pega al respecto En efecto comandante ¡Qué desastre! Pues habla Bienvenido a Blade Pues ala Bienvenido a Lin patata Sí señor Por cierto Mi nombre es Tatsu Ah ah Hay una cosa que a Tatsu Se le ha olvidado mencionar No pon pacifista Amigos tienen que defender a Tatsu Mantenerlo A super a salvo En batallas Después de todo Tatsu es diplomático Bip Anda que le han durado mucho El cuento de cuidarnos Y protegernos Estaba claro ¿Qué puto máquina el Tatsu? Bueno misión principal completada Misión capítulo 3 completado Bueno pues tenemos al Tatsu este Que ahora parece que nos va a seguir El boniato Padada frita La han llamado de todas las maneras Hostia esto va bajando Esos deben ser los recursos Que nos quedan muy probablemente Hasta ahora creo que ponía 60 Ahora ponía 55 Tenemos problemas Chavales Tenemos problemas en la base Tiene toda la pinta De que es o la energía O los recursos Bueno ¿Qué tal lo llevas? ¿Vas cogiendo el tranquillo a la situación? Os lo pregunta a nosotros Por supuesto Está dominado Mira como sonríen Claro que sí Te mueves por aquí como pez en el agua Justo como imaginaba Elma y el comandante Aún así repasemos los puntos más importantes Para que no se nos quede nada en el tintero Ahora mismo la prioridad de Blade Es recuperar las partes del Arca de la Vida Está clarísimo De eso te acuerdas Por supuesto Por supuesto El Arca de la Vida es clave para la humanidad Hay miles de personas en letargo en su interior Hasta ahora nos preocupaba Que las criaturas indígenas Las encontrasen y dañasen Pero ahora sabemos Que una especial indígena inteligente Quiere destruir a la humanidad Así que nuestra tarea es aún más urgente Tenemos que localizar y recuperar El Arca de la Vida cuanto antes Y la mejor manera de hacerlo Es expandiendo FrontierNAT todo lo posible Bueno, yo en mis misiones he mejorado un montón Cuanto más sondas instalamos Más terreno cubriré Más rápido encontraremos el Arca ¿Correcto? Es por eso que nuestro principal objetivo Debería ser explorar Mira E instalar sondas Tantas Y tan rápido como podamos Eso es de suma importancia que lo hagamos ¿Me sigues? Te sigo, te sigo Te follow Lo he entendido, lo he entendido A sentir con la cabeza Claro que sí Bien Sigamos entonces con el segundo objetivo de Blade ¿Conseguir recursos? Va sobre las criaturas indígenas hostiles Voy a ser muy directa con este tema Ojo Cualquier forma de vida que suponga una amenaza para nosotros Debe ser eliminada Ah sí, tal cual A la mierda El Arca de la Vida es nuestro futuro Pero no podemos olvidar nuestro presente Tenemos el deber de mantener la NLA Salo Esto implica realizar ataques preventivos de vez en cuando Contra ciertas criaturas Sí, sí O sea, matar a aquí despiadadamente Es cierto que aquí somos nosotros los intrusos Y ellas las que defienden su territorio Pero muchas veces tenemos que elegir entre Su supervivencia o la nuestra No me malinterpretes No vamos por ahí pegándole tiros a todo lo que se mueve Solo la sede central Blade puede decidir cuáles son los objetivos Y son bastante estrictos Solo eligen criaturas que realmente supongan una amenaza Bueno Este que guapa la banda son una tira Estas misiones especiales se llevan a cabo en patrullas Estas misiones de patrullas No aparecen en el panel de encargos como las demás Sino que la sede central nos informa sobre ellas directamente a nosotros A todos a la vez Básicamente si todos lo sabemos cuanto antes Podemos lidiar con la amenaza lo antes posible Como podrás adivinar Estas misiones no son simples encargos cotidianos No las pueden llevar a cabo un par de Blades por su cuenta Por eso las patrullas llegan a tener hasta un máximo de 32 personas Esto es el modo online Esto es lo que están hablando ahora Y por eso nos pedimos que los Blades se unan a una patrulla cuanto antes No podemos permitir tener a ningún Blade de brazos cruzados ante una emergencia Pero recuerda lo siguiente Las misiones de patrulla no son obligatorias No tienes que dejar lo que estés haciendo Si cuando surge no puedes hacer el encargo Los de la sede central no van a sancionarte Claro, claro Confían en nuestro criterio Y de momento nos ha ido bien así Esas son todas nuestras obligaciones principales Así es Recuperar todas las partes del arca Instalar sondas exploratorias para expandir la red Frontier NAP Y llevar a cabo misiones de patrulla cuando sea posible para mantener a salvo ¿Has comprendido todo? Alto y claro Alto y claro jefa Ven, contamos contigo Menudo rollo te hemos soltado Menos mal que ya acabamos Pues si, la verdad es que si Porque esto ya lo sabíamos Bueno, lo de las misiones en plan Masa con 32 personas No, pero bueno Es lo que tienen los juegos de LOL Se paliquea mucho Si, creo que podemos ir desmontando A ti te vamos a cocinar Ya verás Es tan sencillo por dormir en la cama De verdad Es que tiene pelazo ¿Han visto? ¿Puedo mostrar a Tatsu su habitación? Claro Tu habitación es aquella de allí La nevera Parece el tamaño perfecto para Tatsu ¿Qué? Un momento Tatsu sabe lo que es Eso es un frigorífico Para enfriar y conservar comida Parece que Tatsu es más listo de lo que parece No quiere presumir pero Un momento Tatsu acaba de entender eso A la puta nevera Que luego irás al horno Qué máquina Qué cómoda Bueno Parece que se ha hecho de día Tenemos un solazo ahí Cojonudo Y seguimos con un 55% de energía O lo que sea ¡Suscríbete al canal!